hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta maxmar c28 el pan de maxmar hoy estoy con los auriculares porque vamos a estar jugando al fin es hoy es hoy mis panas ya se puede jugar axe infinity de forma gratuita así como lo he escuchado se acuerdan del vídeo que hicimos analizando axe infinity origin este nuevo axe infinity 2.0 le podríamos llamar que iba a salir inminentemente bueno han cumplido con su palabra y ya está disponible el early access es decir el acceso anticipado axe infinity origin cualquier persona puede entrar lo puede descargar en la compu en el celular donde vos quieras y además de esto va a tener un equipo de tres axis completamente gratuito ok para el que no tenga mucha idea de que esta nueva actualización y que ha cambiado en comparación del axe infinity tradicional podríamos decirle el axe infinity 1.0 le voy a dejar un videito por aquí arriba para que vayan a ver todo ahí explicamos a detalle que son estos axis gratuitos se podrá ganar plato no con esos axis las runas también como ha cambiado el sistema de cartas el sistema de misión sistema de tutorial bueno hoy vamos a ver un poquitito así a rasgos básicos para todos aquellos novatos o personas que están interesadas en probarlo al juego de forma gratuita como les digo voy a estar viendo algunos aspectos vamos a estar hablando también sobre los equipos tradicionales con los axis nft para ver qué diferencia hay básicamente entre los axis gratuitos y los axis nfts me voy a callar un mes ahora sí bueno creo que este es el lugar apropiado para estar con la cámara mira lo que tenemos aquí mis panas este es mi equipo de axis nft lo más importante que tenés que saber dentro de axis infinity origin es la diferencia entre los axis nft y los axis off chain tenemos por un lado los axis de pago que sólo así que puedes comercializar puedes comprar puedes venderlo dentro de la tienda puedes hacer becas con estos axis y lo fundamental puedes ganar tokens con estos axis a diferencia de vamos a ir aquí a axis los axis gratuitos que nos dan estos axis no producen slp chicos ok se puede jugar gratis si se puede ganar jugando gratis la respuesta es no de momento han dicho han dejado la puerta abierta como que quizá en un futuro podría ser y de qué nos sirve entonces maxmar tenerlo a los axis gratuitos bueno puffy oleg y buba son tres axis con los cuales vas a poder hacer el modo aventura vas a poder ir desbloqueando otros axis y sobre todo probar la experiencia de juego yo creo que axie infinity está tratando como de expandir sus alas hacerlo full masivo al juego y qué mejor forma de saber si te gustan un juego si vale la pena o no invertir lo que probándolo yo creo que por ahí viene la mano ok maxmar pero no voy a poder ganar plata con esto de momento no mi pana así que ya estás advertido con estos axis gratuitos no se va a poder ganar todavía nada con estos otros axis y y cómo hago para ganar con los axis clásicos ya tengo axis o soy becado bueno quiero mostrarles lo siguiente ok hay tutoriales para todos chicos le van a enseñar a armar los equipos a activar sus axis en el caso que ya lo tengan se vincula todo automáticamente desde su mavis account es decir desde su cuenta de axie infinity con su mail y contraseña y bueno tenemos de momento dos modos el modo aventura y el modo arena el modo arena para aquellos interesados es el lugar donde nosotros vamos a poder combatir contra otros jugadores y ganar slp ok slp es el token con el que nos pagan el play turn de este juego y bueno acá nos dice que para poder jugar el modo arena el modo pvp necesitamos llegar a nivel de cuenta 3 y completar el nivel 6 del capítulo 1 vamos por parte que son los niveles de cuenta bueno aquí el nivel de cuenta lo que nos va a hacer es habilitarnos la posibilidad de jugar el modo arena y ganar en el play turn de este juego ok para empezar segundo que son los stage que son los niveles si nosotros seleccionamos aquí un icono esta es la primera misión del tutorial donde te enseña a usar tus axis gratuitos este el stage 1 ok dentro del capítulo 1 después tenemos el stage 2 básicamente lo bueno que tiene axio origin es que está diseñado para la gente nueva que no tiene ni idea de nada del juego porque te va guiando miren por ejemplo aquí te va explicando lo que hace cada uno de las habilidades es muy fácil boten aquí haciendo clic literalmente donde dice y leyendo los textos aquí para ir guiante de una forma como más intuitiva mira dice una vez que nuestra energía se haya agotado o que hayamos utilizado todas las cartas o que no podamos utilizar más cartas tenemos que finalizar el turno ha cambiado toda la interfaz chico miren eso o sea me encanta cómo se ve para serles sincero la banda sonora el rediseño de la user interface la utilidad de las cartas como es la mecánica en sí del juego todo me parece bastante acertado me gusta mucho más que el primer axie infinity que podremos decirle el 1.0 qué opinan ustedes mis pana lo voy a estar leyendo aquí en los comentarios cuál te gustaba más el anterior o este nuevo por ejemplo esta carta en la parte superior nos dice la cantidad de energía que nos gastan justo estoy tapando este bote que tengo aquí hacia mi izquierda se podría decir ese tarrito que tiene un número representa la cantidad de energía que tenemos en la carta el indicador de energía o el costo de energía está marcado en azul aquí en la parte superior y luego a la par dice el daño que hace esa carta en el caso que sea una carta de ataque ven que dice ataque ahí entonces esta carta hace 60 de daño dice aquí que la seleccionemos y que esta carta a su vez nos permite seleccionar el target yo le voy a hacer daño a este por ejemplo que el que menos vida tiene y le metemos ahí el golpazo acá me dice que este enemigo tiene una intención ok y que podemos clickearlo para ver qué tipo de intenciones tiene tiene un skill que le va a aportar 35 de escudo y también a su vez tiene una carta de ataque que va a ser 50 de años entonces con eso nosotros podemos tener más o menos una perspectiva de lo que hace cada una de las cartas podemos ver su habilidad de y que lo que podemos llegar a armar como estrategia ok entonces nuestra prioridad es eliminar las cartas que más daño hacen como siempre toda la vida de axi esta carta es buenísima porque porque va a atacar de forma aleatoria con tres ataques consecutivos cada ataque de 66 sea está rotísima esta chico miren ahí le metí 99 también va a ir variando en función a múltiples aspectos el tema de daño y todo esto vamos a ver también el tema de talismanes y cómo se los equipa ok ya no puede utilizar más cartas porque porque no tengo energía suficiente entonces tengo que pasar el turno así de esta forma si juega axi infinity origin es muy sencillo chicos como le digo muy intuitivo y en el tutorial te explican todo ya voy a explicar qué niveles se pueden repetir vamos a tratar de finiquitar rápido esta partida miren miren se ha bugueado le está pegando la nada bueno bueno chicos tengan en cuenta que es un early access y que tiene errores y bugs ok porque básicamente una versión muy preliminar ok básicamente por eso vamos a tirar esta carta de nuevo que me encanta hace un daño chico está más rota que rotini pónganme los comentarios que le parece eso para mí tabú listo será que lo ataca sólo él si está su amigo y bueno un ataque ya la nada por supuesto tenemos la victoria conseguida vamos a volver al lobby haciendo las misiones esto te medirán maxmar de que me sirve hacer los tutoriales y estas misiones estas misiones chiquititas también son de stage chicos miren este el stage 3 este el stage 5 y este el stage 6 llegando hasta este nivel justamente al nivel 6 y alcanzando el nivel 3 aquí vamos a poder desbloquear el modo arena ok a medida que completemos ciertos stage aquí haciendo clic aquí por un lado nos va a decir los enemigos su estatus que tiene por ejemplo este es un élite este es un minion este otro es un élite ok en este caso tenemos dos élites a su vez también nos dice los reward que nos van a dar en este caso para hacer este mapa vamos a obtener experiencia y también nos van a dar un starter axi de clase planta un huevito un nuevo axi gratuito ok algunos stage por ejemplo el stage 3 dentro del capítulo 1 no van a dar de reguar también charm los charm por ejemplo son como buff en este caso este charm va a incrementar cualquier carta de este axi con un hp más 5 ok y este otro char va a hacer que tengamos más dos de ataque y nosotros nos vamos para atrás por ejemplo yo tengo este tipo planta que es de daño podemos equiparle runas esas runas las vamos a conseguir también en el modo aventura de forma gratuita ok esta ronda me va a aportar un 4% extra de hp al finalizar nuestro turno ok y le podemos equipar justamente a únicamente los axis de tipo planta ok cada uno a su vez tiene un elemento para utilizarle cuando esto es todo lo que tiene que saber chico no lo quiere hacer muy largo al vídeo y todo quiero hacerlo lo más corto posible trata de llegar hasta el stage 6 a nivel 3 aquellos que ya tengan axis nft y aquellos que tengan axis gratuitos lo ideal es que vean todo el tutorial que vayan desbloqueando un nuevo axi y vayan probando el juego ok a ver si les gusta o no está muy entretenido así para jugarlo y pasar el tiempo también no está nada mal el tema es si vos aquí para qué venís si querés ganar realmente plata ya sabes no te dejes engañar que de momento con los axis gratis no vas a poder jugar para ganar dinero pero sí para ir avanzando en el modo aventura ir desbloqueando y haciendo los tutoriales y conocer el juego ok hasta aquí lo voy a ir dejando al vídeo de hoy espero les haya gustado ahora hay que ver y ponerlo a prueba a ver si es rentable voy a tratar de llegar al modo arena y estar comentando por la historia de mi instagram de mi twitter y de mi tiktok a ver qué pasa cuando lleguemos a nivel 3 y desbloqueamos el stage 6 el modo arena a ver si se pueden o no ir juntando slp en este early access no sé la verdad no estoy seguro que pongan aquí en los comentarios si realmente saben si se está ganando o no ok ahora sí me despido y será hasta la próxima adiós y todo chau chau adiós let's go ah